12 de junio del 2022, bienvenidos a una nueva edición de Congreso al Día. Los saluda Madeleine Montalvo y en los próximos minutos vamos a conocer la agenda de actividades programadas para el día de hoy y también vamos a conocer el resumen de las actividades porque hay sesiones de comisiones especiales y ordinarias que han tenido actividad en las últimas horas en el Congreso de la República. Con esto y más, de inmediato damos inicio a Congreso al Día.